Muy buenos días a todos otra vez ahí en casita, ahora sí ha llegado el momento de que veamos cómo estará el pronóstico del clima el día de hoy en las diferentes zonas de nuestro estado de San Luis Potosí. Para la zona centro se pronostica un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 30 grados con una mínima de 12 grados. Para la zona altiplano se pronostica un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 32 grados con una mínima de 14 grados. Para la zona media se pronostica un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 36 grados con una mínima de 21 grados. Y para la zona huasteca se pronostica también un cielo parcialmente nublado con una temperatura máxima de 32 grados con una mínima de 16 grados. Al parecer va a ser bastante calorcito el día de hoy. Pero bueno, más adelante también les estaré platicando cómo estará el clima el día de hoy en nuestras ciudades vecinas.